Muchas gracias, gracias por los completos y la cerveza. No, no estoy solo, va a venir una persona, así que no se preocupe. Gracias, gracias. Aquí estoy en Intrínseca, esperando a la Pau. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué estás? Bien, también te estaba esperando. Muchas gracias. Sí. Ah, pero vaya de recibimiento. Viste que ya pedí el to complejo, le decís tú. Ya, pero no como carne. Ay, que tenés que mascarlo. No quería partir con los chistes de habla sentido, se salieron solos. No, está bien. Oye, pero tengo un poco de sed. ¿Tenís sed? Sí. Tenía una Intrínseca. Tengo un comercial muy malo. ¡Pero sigue el juego! Bueno, tengo un poco de sed. Toma Intrínseca. Vamos con todo. Que nos está apoyando, a toda la gente que está mirando esto, nos está apoyando aquí en el podcast Cariño Chow. Cariño el Chow. Sí. Eso. A ver, yo también, yo ya estaba tomando porque estaba a la espera. Ah, ¿sí? Sí. ¿Podemos brindar? Sí. Salud. No me miraste a los ojos. Es que no estoy acostumbrado de micrófono y ojos, pero salud. Hay que hacerlo así el micrófono. No sé la tecnología que tiene acá, full go. Sí, bueno, como ya pudieron ver, esto es un upgrade, que le llaman. Ah, sí, pensé que iba a ser una presentación a toda la gente. Sí, pues va a ser una presentación. Bienvenida y bienvenidas a Cariño el Chow. Bienvenida y bienvenida a Cariño el Chow. Ahora Cariño el Chow. Sí. Así que le damos las gracias por todavía seguir viéndonos. Nosotros quisimos hacer este upgrade y estamos acá en el bar que nos presta las instalaciones, nos presta la cerveza. Así que también, si es que nos están tomando una Intrinsical, vamos a estar muy enojados. Esto se ve tomando Intrinsical. Sí, saludamos a los chicos y chicas de Intrinsical que hacen todo esto posible, este hermoso lugar. Brasil 88, quedan por si quieren venir a los estudios de Cariño, ¿verdad? Y a tomarse una buena chelita de miércoles a viernes. De hecho, hoy estoy tomando una Cols Chetumadre, que es una rubiecita bastante rica. Yo estoy tomando una Alt F4. Buenísimo, que es como más ámbar, por lo que veo, o bien negra igual. Siento que no hiciste reparo en que te estabas esperando con el completo, con dos completos, ya listo, más la cerveza. Y yo como en una cita, ya sea de amor o de amigo, no creo ser ordinario. Te lo pasaste por la raja mi gesto. No, es que hice el reparo negativo. Si se me habías puesto con carne, ¿cachaste? Te dije el toque como no como carne. Claro, y en mí. Qué desagradable igual. Y en mi no saber qué hacer, dije, tenés que mascarlo. Pero en mi ignorancia, en todo mi mal comportamiento, dije eso, pero lo dije en doble sentido. Y se sintió como doble sentido. Pero me la jugué. Eso. Me la jugué. Ya, podemos hablar un poco de eso, porque la verdad es que no he estado en una situacióncita a secaleta, de lo que sea, y de hecho como... Situacioncita. Sí, una situacióncita, una situación pequeñita. No, a secaleta no me junto con alguien en un bar. Y eso es triste. Me da miedo todavía. ¿Qué cosa te da miedo? ¿Ir al bar porque te podés contagiar el coronavirus? Sí. Pero es que también no vais porque quizás no tenés las ganas y no está la persona que te gusta, porque cuando está la persona que te gusta, los miedos se empiezan a alejar. Esa weá es muy cuática cuando uno hace una weá que no quiere simplemente para quedar bien con la persona que uno quiere, po. Sí. ¿Te ha pasado? Pero es que cuando está la llamita y todo eso en el corazón, en la guata, está... ¿Cómo se llama cuando uno está enamorado, tenés algo en la guata? ¿Mariposa? La mariposa. Uno hace tonteras también. Sí, esa weá no me gusta tanto. Sí, pues... ¿Por qué? Porque igual es una mentira. O sea, no una mentira como tal cual, pero igual estáis como cambiando una parte de ti mismo que le estáis mostrando a la persona, pues caché, como que pasa a conocer un weón que es como súper entretenido y arriesgado y después cuando lo llegué con él es un weón más miedoso, más reservado. Es como una estafa igual, po. Porque uno se entusiasma con esa versión como ficticia. Toda la razón. Yo tenía una pregunta, Pati, no te quiero cambiar el tema tan rápido, pero tenés una pregunta que a propósito de todo esto, quería preguntarte que para ti qué es el miedo? Perdona que lleve todo esto a la belleza del pensar, pero me parece que me encantaría de tu opinión o lo que sentí sobre el miedo. ¿Cómo cariño el show a su bebé a peli? Ya dejamos de hablar de los pitos y los vongazos y esta weá hablamos sobre el miedo. Sí, me encanta. Perdona, ustedes que no salgo hace tiempo, entonces estoy como sobre excitado. Bueno, igual no salgo hace tiempo, como que no sabía saber cómo saludarte. Aparte, nunca me ha pasado en que alguien me espera con la weá pedido y creo que, bueno, debo decirlo, si alguna vez me invita... Hay un weón que sabe, ¿no? Si alguna vez alguien me invita con... Hay un weón elegante que queda decente en la comedia a gato. Pero es que, bueno, ya, hablando del miedo, es arriesgado hacer esto. Como pedirle algo para tomar y para comer a una persona que todavía no llega. Y te demoraste y el garzón me lo traigo tres veces porque se enfrió. Pero no importa, yo pago la cuenta. Ah, ya. Gente, yo pago la cuenta. Ya, eso no está tan bueno. ¿Cómo no está tan bueno? ¿Como sobre rajarme? Sí, sobre rajarte. ¿Eso está bueno o está malo? Está malo porque igual cuando te rajáis es bacán, pero sobre rajarte es porque igual es prepotente y quieres demostrar algo, ¿cachai? Es como ese weón que dice, cerveza es para todos, que solo pasa en las películas. No, yo lo he hecho varias veces. Puta, güey. Pero es gente que conozco, no, los del bar que no conozco. Ya. Está ahí curadísimo. Sí, siempre que estoy curadísimo me sobre rajo. ¿Y no te va a ir para la casa de vuelta como, conche, tu madre me gasté toda la plata? No, muy enojado. Sí. Y en el otro día nadie se acuerda. No. Entonces uno se sobre rajó pensando que después te dice, ah, buen rajado, pero nadie supo. Claro, que la mañana tenía que preguntar tu cuenta para depositarte como, oye, hermanito, por lo que te rajaste, todo bien. Nada, jamás, jamás. No, pero a veces cuando yo estoy en pareja y mi pareja quiere ir a la pega y yo le mando un Uber. Buena. Para que vaya a la pega y, pero sin preguntarle. Eso sobre rajarse es no preguntar. ¿Pero tanto con ella? No, ella en su casa. Separado. Le pedí un Uber que le llegue de sorpresa. Sí, pues se sube con la pega y después se devuelve en Uber. Lo encuentro bacán. Me sobre rajó con esas cosas. Sí, pero qué paja como ella saliendo en bicicleta y como el auto culiado a puta. No, sí, nunca se sube. Nunca toma el Uber, ¿por qué? Eso es porque me sobre rajé. Te sobre, sí, pues, demasiado. Porque de la bicicleta, imagina, ya para. Si sabés que ando en bicicleta. Es porque algo uno esconde cuando está sobre rajado. Esconde el miedo a que te dejen o a dejar de que los demás te aprueben. Porque esa hueá de como, chelas para todo, es para que la gente diga como, es bacán tener al yo-yo en un carrete. Invitémoslo. Pero no necesariamente al que te quieran a ti, sino porque ya hay gente que no sé, se puede aprovechar de que te sobre rajas. Se puede aprovechar de tu inseguridad. O sea, eso, sobre rajarte es, habla de mucha inseguridad. Sí, porque cuando te cachan cuál es la inseguridad y ven los aprovechamientos de la gente mala. Sí, po, bueno. Oye, la gente está esperando aún que, sobre tu opinión, sobre tu sensación del miedo. Ah, ya, lo que te va a decir del miedo. No, pero cerrando un poco. ¿Te gusta algún miedito rico? Hay un miedito que es rico, ese me gusta, yo quiero hablar de mi miedito rico. Y hablemos de eso. Pero para cerrar, encuentro que esto es una apuesta arriesgada y me encanta. Me encantó que me esperara ir ahí con un completo. ¿Lo vas a probar o lo vas a probar? ¿Qué es lo que...? Y lo estamos mirando. Lo voy a probar, lo voy a probar. Ya no, no, miedito. Dejo, no te digo, donde lo saque el completo. Porque acá no ven el completo, pero yo me lo pongo así. Muy bueno. En verdad está muy bueno. ¿Está bueno? A ver. Sí, vos dale. Eso es lo otro que encuentro. Debería haber un manual de etiqueta, pero no para hacer un cuico culiado, sino como para no dar vergüenza. Entonces, como que debería decir, solo come tú completo cuando el otro esté comiendo completo. Entonces, las dos personas involucradas se someten a quedar con Mayo o a estar mascando. Te cuento, Manuel de Garreño. No, pero el Manuel de Garreño es como para tener un comportamiento como elitista al comer. Te cuento, el cuico culiado no tiene vergüenza. Te cuento. Hueón es verdad esa hueá. Los cuicos no se avergüenzan de nada, hueón. ¿Por qué le va a importar que el diente, si los dientes son hermosos, hueón? ¿Por qué le va a tener una hueá en el diente? Este cuico de verdad tiene un puto un diente bonito. Arriba y abajo. No una parte, una paleta. Porque ese hueón o tiene buena genética o tuvo frenillos de chico. No como la gente. No como ahora que se ve harto frenillo de grande. Harto frenillo de grande. Bueno, que ahora el frenillo está barato y se ve harto frenillo de grande. Bueno, más que barato porque yo igual lo encuentro todavía caro. Pero antes si no te ponían frenillo como que cagarte. Sí, por eso. Ahora que uno es adulto y tiene como más ya puede invertir en su salud. Hay harto frenillo de grande y lo encuentro bacán igual. Pero sí, pero parece que antes eran muy caros. Porque nadie después se los ponía. Era como chico y te los ponía ahí. O no existía la tecnología para enderezar el diente. Si hay alguien que... ¿Pero de cuántos años atrás estáis hablando, hueón? Hueón, yo me acuerdo que si no te ponías frenillo de chico no cagabas. Sí, pues. Como que crecé ahí con los dientes chuecos. Sí. Después de grande como que no había marcha atrás. Sí, porque si te dejáis la caga en los dientes después te empiezan a salir las muelas y que alguien se cae a la caga. Sí. Pero ya, volviendo al miedo. Alfred, ¿cómo le digo yo? Alfred. Alfred. ¿Alguna? Ya. Volviendo al Alfred. Me encanta. Cariño ahora subió el pelo y se puso bilingüe al toque. Ya. Volviendo al Freight. Creo que es un mecanismo de... Disculpa que cuando llegué diciendo una cosa súper inteligente y un metal aquí yo lo encuentro trabajando en el completo. Dale un mecanismo aquí. Perdón. Es un mecanismo de sobrevivencia. Eso es ante todo el miedo. ¿Cachai? El problema es la sobrecarga de miedo. Porque para mí lo que hace el miedo es paralizar. Es como un gran disco pare. ¿Cachai? Y está bien porque te advierte de ciertas cosas con las que hay que tener cuidado. Pero cuando ese miedo uno le agrega cosas, termina siendo paralizante y termina como frenándote y no permitiéndote crecer y hacer cosas. Como las mamás. Que hay cosas que le da tanto miedo de su hijo que solamente sufren. Y no pueden hacer nada más que estar preocupados de sus hijos. Y están sufriendo porque el miedo le embarga. Bueno, es que debe ser terrible. ¿El hijo no se acuerda de ella? O sea, porque está pasándolo bien. Sí, po. Y la mamá en ese caso del niño está, o de la persona no niña, grande, está para la cagada porque... Porque... O sea, la mamá está para la cagada. Es que debe ser terrible tener un hijo y, weón, que se saque la chucha. Pero es que se saque la chucha. ¿Sabes qué da mucho miedo, weón? ¿Caché? Yo no soy papá, mi mamá. ¿No lo sabes? ¡Tenés tus tallitas! Eso es lo que tú crees. Pégale una masca. No, pero es que es del mismo estilo la talla que te tiraste. ¿Me cagaste la masca? Es que es del mismo estilo. Ya, ya, ya. Viño 91. Pero que sabes que debe dar mucho miedo es que tu hijo salga a garretear y te llaman en la noche. Esa llamada de accidente de mamá debe ser de las más terribles. Como el pico. No, para la mamá y un poquito menos para el Paco. Sí. Alivio, por favor. Sí. Me acuerdo de un comercial que había de esa campaña para no manejar curaos. Que llegaba con Paco a la casa. ¿Cachai? Era como... Comercial, bueno. El único comercial que había de toda la historia del... Del gobierno. Sí. Que el hijo... No, pero el hijo llegaba. ¿Viste ese? Creo que llegaba y era como... Un chatumare. La mamá llegaba y decía, mamá, llegué. ¿Por qué estás así? Y la mamá como que... Mamá, llegué. Y de repente se empezaba a difundir. Ay, no, me cago. Sí, me acuerdo. Sí. Oh, la weá va al pico. Es que es como sexto sentido, pero aplicado a un comercial del gobierno. Como que... Nunca para entretener. No, no, para ni cagando. Sino como para dañar esa fibra. Sí. Pero, por ejemplo, hay mucho miedo a renunciar. Creo que ese es un miedo como de la vida adulta que la gente tiene y... Que depende de la responsabilidad que uno está teniendo en su vida también, pues, mijita. Uno no puede llegar y renunciar. Ya, pues, porque ese es el miedo también a no tener que... Cómo seguir sosteniéndote, pues, ¿cachai? Pero si esa weá ya te empieza como a afectar y te empieza a hacer mal... Eso lo estaba diciendo era una interpretación. Sí, me di cuenta. Bueno, no, porque no va a pensar la gente que lo dice de verdad. Yo soy actor. Sí, pues, sí sé que es actor. De hecho, te voy a preguntar. El chaleco se ríe. Ah, sí, saludamos a Chaleco y a Fulgor Lab, que también hacen posible todo lo que tenemos acá, ¿ves? ¿Ves tú? Ves tú, no, Fulgor Lab. Sí. No es buen nombre. Pero, ya, tengo una pregunta. ¿Qué? ¿Cuándo estudiáis actorismo? Ah, no, actorismo. Había de venir con la prepotencia del comediante, porque tú dirís comediante ahora. No, no sé comediante. Pero solamente trabajas en cosas de comedia y te descartáis, que es lo peor. Yo, no, ya, sí, estudié la guaya, lo tengo ya, güey. No sé cómo. Pero tú, todavía te estás camuflando en la guaya, soy la profe, profe, eres comediante. No, soy comediante. ¿Sí eres comediante? No, jamás me he parado en un escenario a ser comedia. Pero desde otro punto, desde la red social, eres comediante. Que tú te ríes ahí con mi Instagram, no es culpa mía. Pero estás ya asociada a la comedia. Sí, porque me junto con Popo. Es lo único que da risa. Sí, güey. Es que lo rojo. Ay, no. Yo lo visto. Un matinal el otro día, me he quedado dormido. No me voy porque me queda completo, güey. No eres esa güey, no me pare y me voy. No, 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 no. Y la, estás chiquiteando el programa. No, no, es una broma, tengo la confianza de decir eso. Sí, es verdad. Cuando estudias actuación, te enseñan cómo fingir, bueno, actuar, perdón, no fingir, las emociones más comunes, ¿no? Como la tristeza y el miedo. ¿Cómo te enseñan a...? Porque yo creo que en el ejercicio actoral hay que recurrir a un miedo que tú sentís para llevarlo a escena, ¿no? Sí. Como que están todas tus situaciones emocionales disponibles y uno recurre a esa emoción. Sí, güey. Lo estoy haciendo actoralmente también. Sí, güey, sí, caché. Muy bien. Yo soy súper miedoso también, pero a lo ruido. Por ejemplo, si yo voy caminando y siento... Me da miedo como los perros, así como... Como, ¿me caché? Al ruido. Sí, pero ese no es como miedo. No. Siento yo. Es como... Es una emoción. Sí. Recupera otra. Suelta esa. Eso es un acto de reflejo estúpido. Sí, güey. Pero eso me llama el miedo. Nunca puedo interpretar el miedo. Pero claro, si tenés que hacer una escena... Es que corres. Si tenés que hacer una escena de miedo, ¿a qué aspecto de tu vida recurrirías? ¿A qué escena de tu vida recurrirías para tener miedo? Yo, por ejemplo, recurriría a cuando era niña y mi papá manejaba muy rápido. A mí me da mucha miedo la velocidad. Y en los autos, sobre todo, como que no me gusta. A ver, a mí me da miedo esa es la velocidad. Tenemos algo como si da miedo la velocidad, sobre todo... No por tu papá, pero el tonto que se está haciendo... Es el tonto. Andando rápido. Es que no quería insultar a tu papá. Pero que está andando rápido ahí me da mucho miedo. Pero no sé, no recurro. Es que es diferente. Por ejemplo, uno de repente quiere hacer un personaje de vaquero que tiene miedo. Ajá. Entonces, quiere hacer el personaje de vaquero que tiene miedo. Me está jugando. Vaquero que tiene miedo. Y se pone el coro. Está bien, encontré una justificación. Dile a la gente que no me dejaste salir con el coro. El vaquero. No me dejaste. Yo te dije, traje una propuesta. Me dijiste que no. Que dejémoslo para otro día. Que me dijiste que dejémoslo más adelante. Cuando vayanse, te ponía ese vaquero. Porque me parece fuerte que me dijiste si salís con el vaquero. Bueno, de todas las weas que propusiste para grabar esta wea. No puedo creer que te hayas salido con la tuya con eso. Todavía tengo que hacer el mío. Te queda bien, al menos. Gracias. Porque si te quedara mal sería peor. Pero te queda... No es en este contexto, pero te queda bien. Ahora, si llega una cita y un weán tiene puestos a wea, por muy completo que me compre, no. ¿Te puedo decir que hay algo? Sí. No sé todavía para qué lado hay. A mí me quedan bien los sombreros igual. Yo también traba de pegarme los dos. Tengo como cabeza sombrero. No, pero esta wea me queda horrorosa. Pero horrorosa. ¿Qué ya caché? Concha tu madre. Es sin chasquilla. Tú decís que el problema es la chasquilla, no esto. No, no, no. Te digo que ese sombrero es para gente sin chasquilla. Estoy de acuerdo. Porque le da como dos... Ahí sí. Eso. Pero ahí no estoy como... Como una vaquera gringa. No, no estoy como un... O el logo de Panama Jack. Sí. Sí. No, te queda bien. Pero es que ahí como que es imposible no entrar en un personaje. Es que por eso ya empieza el miedo. ¿Cachai? ¿Te infundo miedo? Sí. Si yo así. No, ya, pero no hagas eso. No hagas eso para que me incomodo. O sea, no me quedo. Me gusta. Está bueno igual. Sí. Me gusta el tirantito que tiene. Es que este tipo de gorro, a toda la gente que tiene un gorro de estos, tenés que ponerlo solamente cuando hay paseo familiar. Ahora yo esto lo tomé como un paseo que va y con el paseo te ponía el gorro en la playa. Así como que salió, el gorro llegó ahí. Sí. No hay que andar con el gorro yendo para todos lados porque si no va a parecer como pepeado. Igual yo le regalé uno así a mi papá. Pero a los papás les gusta esta hueá. Pero cuando tenía 16 años y todavía lo tiene. Lo ama. Y lo usa. Sí. Y lo ama. Sí. Sí. Es que es muy de papá. Eso. Es muy de papá. Lo ama cuando uno se cree papá y no tiene hijos, como yo. Mal. Mal. Porque alguien que no te conoce, si te ve puesta esa hueá, te preguntaría al toque y tu cabrón chico. Sí. ¿Dónde anda? Ah, porque ahora se va a cachar. Sí. Estos sombreros son para hacer reír a los niños. O para creerse un abacanado. Pero cuando vas con tu hijo a la playa y te ves el sombrero. Qué vergüenza para ese hijo. Pero es más chico, no cachas. Le quita el gorro. Tiene 10 años. No, tiene 22. ¿Quién va a los 22 con su papá a la playa? Pero uno cuando está buscando el estilo, pasa por hueás como esta. Hueón, demasiada razón. Yo usaba boina. ¿De verdad? ¿Cuánto te duró? Pero no te estoy hueando. De verdad usaba boina. ¿Cuánto tiempo estuviste con la boina? Seis meses. Caleta. Es como todo un cementerio en el colegio. ¿Ah, en el colegio? Sí. ¿Qué crees que usaba boina ahora? Los Peaky Blinders ni cagando. Andes en la Peaky Blinders. Pero... Que ahora no pude usar boina a menos que seas fan de Peaky Blinders. ¿Cachai? No, y a menos que llevé una vida media parecida. Una vida media austera. Media como... Media alcohólica. Y siendo viejo también. Puta, si el 10 coro roja se pone una boina, se la dejo pasar. ¿Si Iván Arena se pone una boina? No. No. No se la dejo pasar. No se la dejo pasar porque es una persona de la Tilly. Claro. ¿Pero Don Carter? Don Carter no le dejo pasar nada. La cagó. Burburo se la dejo pasar. No, tampoco. Es como... ¿Qué personaje crees que puede usar una boina y que tú decís... Ya, me la compro. Boina. Es que la boina es muy difícil de usar. Es muy difícil de llevar. Es que a nadie se le ve bien. Solo el guan de Peaky Blinders. Solo el guan de Peaky Blinders. Sí. Alguien que no sea él ya es como Pico Blando. Es como ella... Me encanta que trajiste el repertorio y me dice no soy comediante. Te he tirado varias veces. Comediante antigua. Son memes. No son chistes que escribo yo. Son memes. No, te dijiste Peaky Blinders Pico Blando. Porque es un meme. ¿Tú crees que yo inventé esa hueá? ¿Tú crees que yo tuve la genialidad de inventar esa hueá? No sé. Pero si parte tú está. Venía a soñarla acá y me dice... Ay, pues somos un escenario. Sácate esa hueá. No me lo voy a sacar porque me humaniza. O sea, si la hueá era un dios. No, es que me tome un poco de intrínseca y la llamación todo curado. Ah, ya. Me encanta. Estoy feliz. Me encanta que vayamos como al mismo nivel del completo. Porque qué pasa cuando uno se come todo y al otro le queda comida. Sí, porque está como... Y también está como un completo televisivo. Estétics. Estétics. Sí. Porque yo me lo era manjado. Ale, pues le metemos y talga, ¿no? Este no. Ya, pero ¿cuál es tu definición de miedo? Pues no, realmente yo... La mía es, es un gran freno. Perdón a lo poco superficial, pero creo que es como lo mío en este podcast. Pero los ruidos me dan harto miedo, man. Pero no te pregunté eso. Te pregunté, ¿qué es el miedo para ti? Eso. Es que si yo voy caminando en la calle... Un ruido. Si yo voy caminando en la calle y alguien me dice, ¡corre, corre! Yo corro. Te juro. Y tú me decís, ¡corre, corre, corre! Yo, ¡bueno, estoy corriendo! Ustedes en las marchas lo pasáis pésimo. No, porque eso es diferente, porque eso uno ya va predispuesto. Entonces, en la tranquilidad de la nada, voy aquí, salimos acá, a la calle, y él ¡corre, corre! Salís cagando, dejáis todo, tus amigos, todo. No, pues voy solo. ¿Por qué me queréis por eso como un cobarde? Porque cuando uno tiene miedo, uno vela por su propia sobrevivencia, pues da lo mismo todo lo demás. Es que no hay que confundir miedo con cobardía. No, pues lo opuesto. Ah, no, no, para nada. Porque es que se puede confundir, porque a mí me puede dar miedo invitarte a salir. Pero si no lo hago con miedo, ¿cacháis? Pero si no lo hago es como ya un cobardes. Tampoco sé exactamente la definición de cobardes. Pero mi definición de miedo es no llegar a la cobardía. Yo soy demasiado bueno, weón. No, esa hueá de matinal. Yo soy un hueón, no de matinal. No me chaquetí el matinal, weón. Ah. No te voy a permitir que me chaquetí el matinal. Mejor un matinal que un after, sorry que te diga. Se me gusta que sacaste la rutina. No, 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 estoy guiando. No, pero... Ya, eso, cobardía. El miedo lleva a la cobardía, el exceso. Sí. Es verdad. Ahora, la cobardía es otro tema. Es que ser un cobarde para mí es cuando el miedo llegó a tal punto de que te paraliza, po. Y eso no es lo que hay que permitir. Está bien tener miedo y está bien asumir que algo te caga de miedo, pero cuando ya no te deja como avanzar, no te deja concretar, no te deja continuar, ya estáis siendo cobarde, po. ¿Cachai? Tampoco está tan mal ser cobarde, pero no hay que sucumbir. Claro, yo creo que la cobardía depende de qué, pero porque cobarde de tirarte, porque es mal usada la palabra cobarde, es mal usada. Es que es peyorativa, po, es peyorativa. Claro, porque si te dicen tírate de aquí, de la roca al lago y tú no te tirás porque es muy alto, te dicen oh, que eres cobarde, pero no es que estés siendo cobarde, de esa cobardía. Estés siendo precavido. No existe esa cosa, es la otra cobardía. ¿Por qué te da miedo invitarme a salir? ¿Ese ejemplo diste? Pero era, claro, ¿no? Ah, pero era como un invitar a salir en general, ¿te da miedo invitar a salir? No, 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 pero era como un ejemplo de... ¿Cómo invitaría a salir a alguien? ¿Vamos a tomar una chela, eso? Sí, sí. No, en la clásica también, porque hay que ser un poco directo, creo que vamos a tomar una chela bastante... ¿Vamos a tomar una chela? No, hay algo roja. Así te invitaría... A mí me ha pasado que me han dicho vamos a tomar una chela y no es en un bar, es una cuneta, con latas. Lo cual no está mal, pero cuando tengo otra expectativa de esa tomar chela, como que sí, igual es como... ¿De dónde vamos? No, aquí nomás. ¿Cuál cuneta es una bonita? Me imagino que hay como también una preocupación sobre la cuneta, porque... No, es como a la vida, ¿cachá? Esa gente que es como a la vida. Sí, sí, cacho. No soy muy fan de esas citas, pero me parece cagado, ¿no? Sí, pero está bien, que hay un poco de ketchup. Perdón, cagato. Yo también quiero. Pero invitar a salir no me da tanto miedo. ¿Nunca te ha dado miedo en tu vida invitar a alguien a salir? Sí, pero ese miedo no me embarga. Es que ahí el miedo es el rechazo. Me da más miedo cuando me engaña. Ese es otro miedo. Eso me da más miedo. Entonces cambia si me invitan a salir. Cuando tu pareja te dice que se va a quedar en la casa de alguien. No, cuando ya sube. Cuando ya sabés que... Cuando ya sabés que cuando se quedó en la casa de alguien y... Pero eso no da miedo, pues da decepción. Igual es un miedo. ¿A qué? ¿A qué de la otra persona le haya gustado más? ¿Te acordás cuando me quedé en la casa del Gastón? Sí, sí, me acordé. Me lo julié. Esa cosa me daría mucho... Me da miedo aquí en el corazón. Pero es que eso... No sé si es miedo, po. Sí, es miedo. O sea, yo sé que es decepción y todo, pero es un miedo... A. A perder. B. Hasta ahí nomás tengo A. Pero da miedo, ¿cachai? Sí. Supongo que en la casa están con su completo y su intrínsecal porque estamos acá en Cariño Podcast. Ahora Cariño El Show. Te iba a decir que mi mayor miedo en la vida es el miedo al ridículo. Por eso aunque tú me weís, no hago stand-up. Porque la posibilidad de contar un chiste, que yo creo que es la zorra y que nadie se ría, me aterra. Me aterra esa weá. Me aterra cuando hay un grupo de personas y todos están como rematando, remate, remate. No, y el weón, no, y el weón. Y uno dice... Y todos como... No hay nada peor. No puede pasar nada peor. No, me carga. Me siento... Me atrapa, me voy, ¿cachai? Como... ¿Cuánto te dura ese atrapamiento? Weón, hay unos que me atrapan años. ¿Cachai? Años me acuerdo de por qué dije esa mierda como en ese momento, para qué, no era necesario. Porque fracasaste en ese lugar con tu gente y te quería ir a otro bar porque crees que en otro bar eres como una persona de nuevo. Sí, como empezar de nuevo, sí. No, pero me atrapa mucho como la vergüenza es una de las weás que me da más miedo en la vida en general. Claro, yo te podría decir, claro, eso es vergüenza, no miedo, pero realmente es miedo. Es que me da miedo la vergüenza. Yo creo que, claro, está la vergüenza, el miedo y la cobardía. La cobardía es no hacer lo que uno le apasiona. Una cosa así debe ser. Y el miedo... Es algo natural. Sí, pues. El miedo se activa como con weás que no necesariamente uno tiene como todavía consciente. Simplemente como las arañas, como la oscuridad, ¿cachai? Como que son weás que prototípicamente te dan miedo, pero uno tampoco necesariamente encuentra el origen de por qué la oscuridad, o en nuestro caso, la velocidad da miedo, ¿cachai? Yo creo que es bacán revisar eso. ¿Te da miedo la oscuridad? Depende. ¿Ya de qué? La de tu corazón, claro. No, no sé. Perdón. Quería decir que me da miedo que estoy oscuro porque no veo nada, pero así que me da miedo. Nunca estoy oscuro. ¿Y dormís con la luz prendida? Ah, no, pero es que soy exagerada, no, todo apagado. Ah, ya, sí, pues. Ah, no, pero yo decía de repente que se apagó todo y está en un lugar y se oscureció y no cachai nada. Es de esa oscuridad. ¿Qué es peor para ti? Cuando estáis en un lugar así como carreteando como este y se va la luz y es como, uuuh, le queda la cagá, o cuando estáis carreteando también, pero ya van a cerrar la disco y se prende la luz. ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? ¿Que se corte o que se prenda? No, que se corte la luz, no tengo ningún problema si siempre están como medio oscuras. Porque si corta la luz, ¿qué va a pasar? ¿Va a entrar el guante de la metralleta? No, pues si quiere ir al baño, te he cagado. Ah, no, no tengo ningún problema con la luz. Pero, por ejemplo, en los terremotos, con los temblores, cuando se cae la luz, miedo. No, eso es miedo. Sí, sí. Lo que temblor me da miedo, lo que me da más miedo, yo he soñado con esto, con los tsunamis. Es como, uuuh, no puedo con esa uuuh. No sé si conté alguna vez en un podcast que estaba durmiendo en una cabaña que estaba al frente del mar. ¿Ya? Y llegó un uuuh y me dijo, tsunami. Y estaba con una caña terrible, tsunami. ¿Qué? Y, uuuh, el tsunami. Y yo me paro y la misma que digo, empecé a correr con este uuuh, corriendo, corriendo, y otro uuuh más, corriendo, corriendo. Y la, uuuh, harto. Y me dicen, era una broma. Y yo, ¿sabés cómo se reían de mí? Maldito conchetumare. Maldito conchetumare. Pero encima, había un chileno. ¿Y veis con ese sombrero? Había un chileno y un argentino. Y el argentino decía, ya, tsunami. Entonces ya era como otra información. Y se reían, uuuh. Es que esas situaciones son todos los miedos juntos que hemos hablado. Como al ridículo, a la vergüenza, a salir corriendo y al tsunami. Sí. Es que el tsunami es lo que más me encanta. Esa película de la ola gigante y todo. Me lo veo así por el miedo. La ola, uuuh. Qué burría esas películas. El día después de mañana me encanta. Es que esa es muy buena. Esa es la única buena. ¿Pero cuál es la que cae una ola y hay dos viejitos que se ponen en la orilla? ¿El día de la independencia? No. No me acuerdo. ¿El día después de mañana? Sí. El que va como el papá con la hija a recibir la ola gigante. Esa. ¿Por qué hicieron eso? Puta, porque igual es natural como entender que... O sea, no sé si está natural. Igual es un elemento del drama entender que no te voy a poder salvar de una weá y te entregáis. Pero eso yo creo que es contra instintivo. Es contra, sí. ¿Cachai? Porque siempre el instinto va a ser sobrevivir. Aunque por más que digáis como me quiero morir y toda la weá. Como obvio que si estoy en una situación de muerte vaya a tender a sobrevivir igual. Incluso cuando ya venga la ola vaya a tratar de... Claro, de agarrarte la cabeza, no sé. Sí, güey. Qué terrible. Le da miedo a todo eso, los tiburones y tú. Suena a mí con tiburones. Ah, sí. Ay, no. Y que el tiburón se va a quedar... ¿Viene el tiburón ahí? Sí, pues, viene. Le incluye. Le trae. Uy, si los peces son parte de todo un océano. Sí, pues. Y con ese sombrero es que bueno. Lo pez con el sombrero es que uno se lo pone y tiene que quedar puesto para siempre. Porque después queda una weá acá que no... No, que hay sin un brazo si usted lo saca ahí. No hay como que arreglar. Me gusta igual. Uy, está bueno este toco en ple. A ver. Muchas gracias. A ver, pégale una masca. Muy de mamá esa weá de... De que entra ahí a su casa y te dice que le pegué una probada ahí a las papas. ¿Al caldito? Sí, para ver cómo le está quedando. Y uno viene recién probado a otra weá y como que le dice no, después no, pero pruébalo. Hay que encontrarlo rico porque esté malo. No, porque si está malo te lo van a servir en un plato. Fácil. Hay que decir que esté malo, pues, para que no te lo sirvan. No, porque es para que tú lo pruebas mientras está en el proceso. Bueno, se va a agarrar el celular. Me dice ahí también. Es que iba a leer la pregunta que te traje para proseguir. Ah, dale. Yo voy a comer con... Porque lo del caldito me pareció un relleno. Y tengo un problema. Que eso era ají. No ketchup. No sé si era ají o no va con ajo. No, es ají. No. Y no me gusta, que es para la cagada. No importa. Lo siento. Ya, te tengo que hacer una pregunta. Dale nomás. ¿Qué cosas de niño... Lánzamela, lázamela. ...tienes actualmente? Hija. Ya, eso. Esto. ¿Te gusta disfrazarte? Sí, pero este lo tengo en mi casa. De niño ha existido siempre. Mentiroso. Te lo juro. O sea, no este mismo. Ah, pero tú me decís como... Algo que... Así como que todavía conserve de niño. No una cosa, sino que quizá una actitud infantil. Este tipo, güey. ¿Te gusta disfrazarte? No, no. Es que no va más allá del disfraz. Es como... El sorprender con un sombrero. Es que no sé cómo explicártelo. Si yo te lo explicaría... Me voy a decir que de niño sorprendía a la gente con un sombrero. Pero es uno de los ejemplos de decirte... Desde niño yo sorprendía o con un sombrero o con una boina. O con... Ya, o sea, lo que tenís de niño es que erís bueno para el show. Sí. Ya. Pero siempre cuando tengo confianza. Obvio. ¿Eirías a la persona como florerito de mesa? No. Pero... Porque tengo que estar en confianza. Por ejemplo, si tú me invitas a tu casa... Y conozco a tu familia... No voy a hacer ningún florerito de mesa. Obvio que no, güey. Obvio que no. Pero si estoy en confianza... Lo más probable es que... Haga un par de floreritos de mesa... Muy, muy mesurados los floreritos. No te creo nada. Muy puro de floreritos. Igual he sabido de unos floreritos buenos que te hayan mandado. Es que con esa gente que te juntas con los de los matinales. Es que esa gente... ¿Sabes lo que pasa? Que yo soy actor. Yo me merezco esto. Esa gente que tú estás ahí... Que se ponen chaquetitas de mezclilla... Porque se hace el arte. No son artistas. Son de youtuber. Yo soy una artista que estudié arte. Estudiaste arte. Entonces yo me merezco ser el florerito de mesa. Yo lo merezco y yo lo estudié. Tú estudiaste para florerito de mesa. Es una performance lo que estoy haciendo. Ya, cuidao. Qué rabia que hueones así y en un carrete uno tiene que escucharlo. Y decir un comentario a la altura. No, no. Sí, pues me pegaba mis floreritos de mesa. Porque con los chiquillos llevamos harto tiempo juntos. Entonces, uno que otro me pegaba. Pero debe ser porque está curado. Debe ser eso, pero... No soy bueno para pegarme florerito de mesa. Pero ¿qué conservo de niño? Sí. ¿Material nada? No, pues. ¿Material nada? Creo que un poco es de hacerme el graciosito todo el rato. Sí, yo igual. Igual me decían florerito de mesa cuando chica. Como me gustaba captar la atención. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. Ya. Oh. Esa puta hija cayendo de lo... Se ponen... Ya, weón. Ni en lo más bajo de mi carrera. ¿Qué es lo más bajo que he visto en tu carrera? Aquí en la boca. ¿Por qué, weón? No, no. Yo también creo que tú... Pero tú eres florerito de verdad, yo no. ¿Cuál es la diferencia? Que tú en serio eres florerito de mesa, te creo. Pero yo en realidad no. Yo era tímido. No te creo. No me estoy haciendo el tímido, pero es verdad. ¿Puedo actuar de tímido? Sí, voy. A ver. Me pregunto. No te me confesas. Ya, ya, ya. Oye, ¿y tú qué pensás de ser el próximo año? Voy a ir a Cancún. Buena, bacán. ¿Y por qué a Cancún? Porque como soy tímido, allá son como súper alegres. Entonces, voy a ir para allá y que me alegren y me saquen de mi tímido. No voy a hablar de tímido. Ir a Cancún nomás. Uno, ir a Cancún y dos, decir ¿por qué soy tímido? Elegí Cancún con mi destino. Se ve una foto desde Cancún, es cero tímido. Cero tímido, bugue. No, pero es que hay diferente tipo de timidez. Pero si tú me haces una pregunta y me decías actúa de tímido, las personas tímidas te van a responder y van a ser extrovertidas en ese minuto, en el tú a tú, solo. Sí. Ambos, solo. Sí, tienden a pensar que las personas tímidas, uno a uno, todo bien. Personas tímidas, lo lleváis a un bar que se sienten en zona de confort, puta, no van a ser cero tímidas. Después agarráis a esa persona y le decís, está ahí en el mismo bar, le decís, va a venir una amiga. Y viene tu amiga, la no tímida. Y el weón va a decir, ay, weón, te quiero narrar, me voy a narrar callado el culiao. Sí. Y tu amiga va con un ojito culiao así. Sí. Y uno diciéndole a la amiga como, pero weón, así es súper simpático, súper simpático, de verdad, súper interesante. Y es como, no, al callao, culiao. Uh, weón. Oye, te seguís culiando al callao, culiao. Me encantan los sobrenombres de los pinches. Weón, es que hay gente tan pesada para ponerle sobrenombre. Mi mamá, weón, es brutal. Yo en un minuto dejé de presentarle weón a mi mamá porque le ponía como sobrenombres que ya después los veía así. Le encontraba parecido a todos. A todos, a todos. ¿El wifi? El que me diga wifi, po, ah. ¿El que ahora se llama wifi? Sí, pues el wifi, weón, así. No, pero mi mamá era muy buena para encontrar parecidos. Y esa hueá es muy brutal. Ah, es que esa te desencanta. ¿A quién se parecía? Sí, pues te desencantan, po, mua. ¿A quién se parecía? ¿A dónde te voy a decir? Ya, pues tírate a quién se parecía. Ya, po, ¿a quién se parecía? Me he salido mucho tiempo con un güey en igual el Dr. Spock. No sé quién es. El de, ¿cómo se llama la serie de chalecos del Dr. Spock? ¿La serie que viste tú, tu mamá? No, pues weón sí conocía, es antigua. No es conocida. Star Trek. Ah, ya. Sí, igual. Pero igual es rebuscado. Pude, en esa época no tanto. No, pero para tu mamá no. No, po, sí. Pero por ahí. Y tú te preguntabas, decís, ¿cómo vas con el Dr. Spock? Sí, qué paja, po. Qué paja. Sí. Y mi mamá también es muy de olvidarse de los nombres. Entonces mezcla. Cuando se olvida de los nombres de los hijos. Sí, po. Y cambia el hijo con el perro y el gato, te dice todo lo mismo. No, pero lo único malo de esa situación es cuando le dices el nombre de tu ex. Sí. A tu pareja actual. Y esa hueá pasa más de lo que uno debería. Y la mamá, ¿le gusta? No es que se la cague, se ríen dentro de ti. Sí, 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 hueón. Es como su objetivo de cagarla en esa hueá, la va a cagar, sí o sí. Hueón, es que... Ah, qué rabia. Y esa hueá te da rabia. Si yo alguna vez tengo una hija y trae su pololo, hueón, sería lo más amable posible. Sí, porque tú estás terapiado. Sí, po. Exactamente. ¿Por qué van a terapia? Porque ustedes no fueron. Sí, po. Yo vi ese meme. Sí, yo no lo he visto, mándame él. Y los papás le preguntan a la hija, ¿por qué van a terapia? Y la hija dice, porque ustedes no fueron. Sí, real. Real. Estoy de acuerdo. Yo soy un hueón que, igual que tú, que hago humor de meme. Pero no hay nada peor que contar un meme, po. No, es difícil, pero lo voy a pasar peor. Me ha pasado que una de mis grandes vergüenzas es tratando de explicar un meme que nadie vio. Es complicado, eso sí. No, no se puede salir. No. Yo he visto comediantes que hacen chistes de meme. Ah, como que... Porque lo completan, he visto todos esos memes. Ah, y el meme lo hacen parte de sí mismo. Pero lo camuflan, po. Oh, qué fome. Lo camuflan, pero siempre se nota. Y son siempre como cosas actuales. Porque el meme es actual. Sí, po. Actual. ¿Sí? ¿Alguno habla de actualidad? Ajá. Ah, sí, sí, sí. ¿Actual o contingente? Es que contingente es como el noticiario. Sí, po. Es como el matinal. Si pudieras conducir un tipo de programa en la tele, ¿cuál sería? La belleza al pensar o Mecán. Ojalá los dos. Pero son los dos extremos, po, weón. Porque hay que ser extremos para conducir un programa. Yo conduciría una weá como vértigo. Muy buena que tú conduzcás vértigo. Sí, ¿o no? Sí. Sería como, bueno, ahora vamos a ver la pizarra. ¿Qué ché? Como que me doy vuelta y hay una weá. Me encanta, lo vería. Sí, lo vería. Sí, habría que achar quién te ponen al lado. Ojalá yo. Tú, po. Ah, ya. A ver, hazlo. Vágan. Sí, el al lado es como un expololo siempre. Me carga esa weá de las duplas televisivas, weón. El weón siempre es como... Como que tuvo que haber... Expololo. Sí, como que tuvo que haber pasado algo. Sí, expololo y siempre está como de vergüenza. Es como que le tiran unos palitos. Sí, me carga esa weá. Y esos dos son... Obviamente tienen una pareja, sus parejas súper conocidas también. Y después sale, oye, se tiran ondas, pero na, 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 na. Y crean noticia con eso. Tongo. ¿Qué le llaman? El conocido Tongo. El conocido Tongo. Sí. Sí. Pero la tele ya no va a encuentro. La tele murió. ¿Tú encontrá ahí? A menos que entre yo. Perdón a lo egocéntrico. Pero tú ya saliste en la tele. No. Ah, sí. O a menos que entrés tú. Si tú entras en la tele, yo te juro que vería la weá. No. Pero ¿cómo convencí? ¿Cómo convencí a alguien de eso? O sea, al jefe. Pero imagínate esa entrevista de trabajo. Así como, weón, yo sé que soy la mejor para tu programa. La tuve hace poco. ¿En serio? La tuve hace poco, ¿le dijiste? ¿Y? No, de haber pensado. Ándate de acá, weón. ¿Qué vais a ver vos? Pero fuiste a la tele a pedir pega. Me tuve una reunión. Puta, es que te puedo decir una weá. Yo siento que querís mucho trabajar en la tele. No. 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 Me llamaron. ¿Ya? ¿De qué canal? Bueno, bueno. Te puedo contar. El canal. Me llamaron y yo fui. ¿Ya? Y me dijo, ¿dónde estacionaste? Entrando. ¿Qué paja? Le dije, no, me voy a Pateli. ¿Pues que eso es peor que preguntarte el colegio? ¿Eso pregunté? Oh. En de entrar. Y me senté ahí. Y fue yo muy simpático, muy cauto. Muy normal. Profesional. Sí. ¿Y llevaste tu currículum? No, nada. Si me... Me llevaron para cualquier... ¿Qué perno llevar el currículum a la tele? La foto. Ahí, la foto impresa. ¿Tu book, po? El book que tengo ahí. ¿Puedo decir que ese book es lo mejor que me ha pasado como este año? Sí. Buen book, me sé. Sí. Tú también te sacas de una foto tipo book actuales. Porque ahora pasa a Anteola, pero en 10 años más, un cago de risa esas fotos que te sacas y que te quitas ahí al fotógrafo. O a la fotógrafa. No me chaquetí mi book. No, las encuentro buenas, pero en 10 años más va a ser lo mismo que yo. No, es que lo mío era demasiado ridículo porque no le pego. Porque tú le pegabas ahí a la foto. No, pero lo tuyo era un book porque te tomaste esas fotos pa' pedir pega en la tele. Pa' pedir pega. Yo lo hice como un ejercicio artístico. Pero en ese tiempo quería estar en la tele. Sí, po. Pero con esa cara, mi niño. Sí, no soy comedianta. Esa cara. No soy comedianta burlesca. Me gusta, me gusta tu estilo. No, esa es mi comadre. Esa es mi otra comadre. Oye, sí, en los comentarios del video pueden dejar a quién le gustaría que invitáramos a estas sesiones de cariño. El Shoss. El Shoss. Quiero estar prácticamente el Shoss. El problema es que yo no quiero que se convierta en un programa de invitados porque anda a conseguirse los invitados. Sí, o sea, si nos ponen como... Uno, una vez al mes. Eso. Una vez al mes estaría bueno. Sí. Igual vamos a terminar invitando a todos nuestros amigos. La gracia es que esta mesa se llene con... Cada vez más. Sí, eso. Y sea un griterío. Me encantaría que un hueón a la mierda dijera como... Oye, yo, yo. Sí, estaría hermosa. Hueón, qué bacán esas situaciones que se dan antes de mesa extensa. Es que deberíamos grabarlo en el patio de atrás de una parcera con parrón. Ya, sí. Y el mantel, como ese mantel del té. Sí. Y ahí... Sí, qué lindo. Sí. Y los que tengan hijos vayan con los hijos. Qué paja. Pero es que eso es lo que... No, no. O es juntas de padres o juntas de solteros. Pero juntas las dos hueás no. No. De hecho, en Cancún, ya que tú estás interesado... Cancún o Miami. Ya, yo he sabido que hay... ¿Sabes que ahora se va a Europa? ¿Tú ya fuiste? No, pero como... Soy cool. Hueón, hay que ir a Miami. A comprar... A Cancún. Nike. Qué paja, hueón. Ya. No, pero tú lo decís porque ya fuiste a Europa. Yo nunca he ido. O sea. Soy pobre. Mentira vos. ¿Es verdad? No, venga, hijo. No me saqués la carta de la pobreza. O sea, no. No soy pobre, pero no he ido a Europa, po. Eso me hace más pobre que tú. Bim. Es que siempre el más pobre tiene... El más sufrido gana. Obvio. Todo es que... Y esa es una hueá muy cuática del día de hoy. Y a qué bueno para darle contenido a este programa. Porque quiero decir una hueá. ¿Por qué todo el mundo quiere estar tan oprimido? Actualmente. Como... ¿Por qué las personas están como ávidas de... O sea, no. Una hueá es visibilizar las opresiones que en verdad tienen ciertos tipos de personas. Y la multiplicidad de ellos. Pero otra es... Querer y buscar inconscientemente estar oprimido o en una situación de desventaja social para ser mejor. Sí, porque eso es culpa de... Perdóname que te lo diga, de la televisión también. ¿En qué sentido? Porque cuando tú dais pena... Y ahora que hay redes sociales, mientras más pena di... Igual tenés una tensión... O sea, te estás burlando de la atención de los demás y estás haciendo trampa. Pero si te haces lo oprimido, más de lo que estás, o te le sacáis partido a eso, con un fin de ser más popular. Sí, es que eso es. Eso es lo que me carga como... Se nota siempre. Por eso, gente queriendo ser muy oprimida para ser más popular. ¿Cachai? ¿Por qué eso la lleva? Porque obviamente nadie quiere ser un opresor. Nadie quiere ser un cuico actualmente. Nadie quiere ser un empresario. No obstante, todos quieren ganar plata. Empresario. Con ese gorro de redneck. El único empresario de la industria del entretenimiento. Acato. Quieren pegate y recurrículum. Y con ese gorro te creo. ¿Cachai? No, pero nadie... Claro, nadie asume que quiere la plata y comprarse la guay que quiere gastarse. Claro, y no es lo mismo tener plata que ser un opresor, pero estar muy cerca. ¿Cachai? Había unas gringas, por ejemplo, que alegaban que decirles gringas era como una discriminación hacia ellas. Como el hecho de que la comunidad latina llame a los gringos gringos es una discriminación, es como un niga inverso. ¿Cachai? Y es como, weona, como que... Pa, 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 pa. ¿Cachai? Como... Y esa es una gana como de estar oprimido todo el rato también. ¿Y tú sabes de dónde viene el gringo? No. Yo sé. Ilústrame. Ilústrame. Los gringos vienen aquí cuando los estadounidenses, los militares estadounidenses, estaban invadiendo México. En México solamente sabían la palabra que verde, porque estaban vestidos de verde, era green. Entonces le decían green go. Es como lo que sabían nomás de inglés. No manejaban mucho inglés, pero empezaron a manejar que green go, andas. Como vayanse los militares. No, pero el verde, claro. Los de verde que se vayan. Entonces ahí quedó gringo. Green go. Te la dejo hasta ahí. Mira, tengo inteligencia. Igual que se cree la raja porque sabes el dato es mi liado. ¿Sabes lo que me pasa contigo, Yaya? Que no sé si creerlo. No sé si lo inventaste ahora. Me lo dijo un latino que vive en Miami. Pero me hace absoluto sentido. Sí, a mí también. Y eso lo dicen más en México. Claro. Por ejemplo, y aquí en Chile igual. Sí, en toda Latinoamérica. Pero a algunos le dicen yankee. Son más de shanky. En Argentina no le dicen gringo, son más de shanky. ¿Y de dónde viene el yankee? Porque el yankee igual es una palabra del inglés. De drogadicto. ¿De yonkee? Sí. Ah. Como ya tontito bueno para la mandanga. Ah, perfecto. Para mandanga. Esa palabra. Sí, pero muy buen contenido tuyo que pusiste. Buen. De la gente que se hace la oprimida. Y siempre cae la casualidad que la persona que se hace la oprimida. Todo el mundo sabe que no está oprimida. O sea, como que le está dando color. Es que eso es un poco lo que me pasa. No estoy diciendo que todos deberían decir como. Ah, no, no estoy oprimido. Obvio que hay que visibilizar las opresiones. Por ejemplo, yo siendo mujer. Claro. Pero hay gente que está en una situación de comodidad. Que quiere estar oprimida para, por culpa. Por culpa blanca o culpa cuica. ¿Cachai? Simplemente por culpa. Y a veces lo que hace es apropiarse de luchas que no necesariamente te intervienen en tu día a día. Y por lo tanto es para tener eso. Más visibilidad. Más popularidad. ¿Cachai? Esa hueá me tiene bastante cansada como actualmente. ¿Cachai? Como eh... Y después no los ve, andan tomando. ¿Cómo? Después andan puro tomando esa gente. Sí, pero... O sea, como que... No, sí. Yo entiendo lo que tú me decís y lo comparto harto porque... Puta, es que la pena da mucho rating. Sí, hueón. Para decirle visita. Sí, la lástima es un motor muy grande. Hasta poder pedir plata. Sí, sí. Y a mí no me gustaba como dar lástima. ¿Pudiste agarrar? Podía agarrar caleta. Bueno, siempre te lo primero. Pudía agarrar caleta. Así es en la hueá. Pero si no se puede vestir medio oprimido. Obvio, pues hueón. ¿Y por qué crees que todos los cuicos van ahora a la ropa usada? ¿Dónde quedas esa hueá? ¿Te estoy probando? Sí, no, o sea... ¿Por qué estás testigo? Sí, po. No, pues ser oprimido, po. Ese gorro. Ser oprimido. Entiendo. Pero finalmente da rabia porque... Para ponerle un toque serio. Porque hay gente que realmente está oprimida. Y gente que... No le gusta dar pena y quiere salir adelante. Exacto. Y que también le da vergüenza. Sí, si no es gracia la hueá. Si no es gracia. No es gracia hacerse el pobre. Eso. No, para nada. No es gracia. No, y la gente que se hace la pobre y no lo es. Es un cagado culiado nomás. Sí. ¿Cachai? Como... Perdón que me ponga así como... Ácida. No, está bien. Pero sí, o sea... Ácida con chulo. Ya, no sé. No sé, no sé otra hueá más. Sí, pero quería darle un amor a la hueá. No, sí, mírame. Me cortó un poco la inspiración. Pero me encanta. ¿Dejémoslo hasta acá? Dejémoslo hasta acá. ¿Te parece? Sí. Marcano. Bueno, agradecemos a todas las personas que nos vieron y nos acompañaron en este... Desahogo. En este desahogo, en esta cita, en este encuentro. Sí. ¿No? Gracias a toda la gente que vio esto. Queremos darle un abrazo, un beso grande por compartir con nosotros. Y simplemente gracias y que si pueden, no me gusta me indicar el like ni el film. No nos gusta hacernos lo oprimido. No, lo oprimido. Pero déjame un like. Sí, un likecito y un compartir porque a la gente le gusta lo visual. Bueno, le traemos visualidad. Agradecemos también además a Fulgor Love que hace lo técnicamente imposible para que estemos ahora saliendo en tu pantalla. El maestro chaleco. Así es. Y también obviamente a Cervecería Intrinsical. La mejor es chela, el mejor ambiente. Amo. Sí, vengan a tomar acá en Intrinsical o piden su cerveza de libre para casa que también tienen el de libre. Obvio. Muchas gracias y les deseamos como siempre mucho cariño en sus corazones. Eso. Chaco.